Y paradójicamente con un acto tan trascendente, porque según lo que pudimos ver, este propio 24 de marzo fue un acto, si no el más importante que hubo, uno de los más importantes que hubo desde que se reivindica y se critica la acción de los militares juzgados en ese entonces, el 24 de marzo del 76. Y bueno, pero como el tema no es casual, y acá es volver a instalar una cuestión y una discusión de algunos temas que me parece que ya deberían haber quedado claros y no lo están, es que es para mí muy importante, pero además para mí parece un gusto personal porque es un amigo, tener en línea al abogado, periodista y escritor Oscar Muiño, Oscar Muiño, autor y viene a caso, esto lo menciono porque viene al caso porque hay algún aspecto del gobierno de Alfonsín que vamos a hablar, que es autor del libro Alfonsín, mitos y verdades del padre de la democracia, entre otros libros. Pero bueno, no quiero hacerle más preámbulos, Oscar está en línea. ¿Cómo estás, Oscar? Luis Laujé para trabajadores y empresarios. Luis, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andás, Oscar? Bueno, muy bien. Yo veía esta realidad así, ¿no? Me pareció que hubo una, no sé si una exageración, pero una exaltación, sí, de reivindicación militar en todo el accionar del gobierno, en toda una cadena de twitters muy fuerte, acusando a la subversión y todo, y queriendo desvirtuar lo que fue el acto del 24 de marzo. Y en el medio hay muchas cosas, porque están no solo militares, sino también subversivos, si querés, juzgados por los gobiernos. Uno, por supuesto, que más protagonismo tuvo fue el gobierno de Raúl Alfonsín, que llevó a las juntas militares a sentarlos en un pasillo, a sentarlos en el banquillo de los acusados en un momento muy dramático del país. Y, bueno, y está de vuelta esta instalación de este tema. ¿Cómo lo ves, cómo viste la acción del gobierno en ese sentido? Y si, bueno, si están dispuestos a ganar, si querés, la batalla cultural en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un combate por la historia, que parecía que había quedado saldado, pero que evidentemente no ha quedado saldado. Hay una ofensiva en toda la línea, que es política, que es económica, que es cultural, y que, por supuesto, tiene que ver con la interpretación de la historia. Entonces, ahora hay una interpretación de la historia que está llena de datos erróneos, falsificados en su mayoría, con personajes oscuros, pero que en realidad nosotros debiéramos preguntarnos, en primer lugar, cómo esto ha sido posible, porque esta era parte del pacto fundacional de la democracia argentina, ningún gobierno se había atrevido a cambiarlo, incluso el gobierno de Menem, que fue el gobierno que estableció el indulto para todo el mundo, porque recordemos que indultó a todo el mundo, en realidad fue una suerte de reivindicación, entre comillas, por lo menos, de los Carapintada, que acababan de dar tres intentos, cuatro intentos, en realidad, ¿cierto? Lo que Alfonsín ayudó a juzgar y cerrar, el capítulo que se animó a cerrar, y no con violencia, sino a través de la justicia, Menem lo abrió con el indulto, ¿está claro? Claro, que recordemos, el indulto favoreció tanto a las cúpulas militares condenadas, como a montoneros, que habían participado en la campaña de Menem y la habían financiado, pero esto es el hecho menor, digamos, está claro, quedó clarísimo en el juicio a las juntas, no es lo mismo el terrorismo de Estado que ningún otro tipo de violencia, esto es así admitido en el mundo, el juicio a las juntas estableció un nuevo sistema de impregnabilidad de los delitos de lesa humanidad para los gobiernos exclusivamente, no como se quiere decir para todo el mundo, y esto hoy es un hecho mundialmente aceptado. Argentina es un país poderoso en materia de derechos humanos, reconocido como tal en todas las esferas del mundo, y ha habido juicios de verdad en todos los continentes, incluso en Europa, de modo tal que este es un tema saldado en el mundo. Pero en la Argentina no, y han surgido nuevas generaciones que no tienen idea de lo que pasó, es lejano, hay que entenderlos, no lo vivieron, no fueron protagonistas, no fueron víctimas, no se explicó demasiado, ese es un problema central. Y el segundo problema es que en algún momento se hizo un uso, digamos, faccioso de los derechos humanos, con lo cual se los arrebató del sentido global de la sociedad y del pacto democrático, y se los, de alguna manera, vinculó a una facción, con lo cual entró en el juego político partidario, y ese es uno de los problemas que estamos atravesando, por supuesto que es un problema mucho menor al problema que se está causando ahora, ¿no? Me acaban de decir que estaban sacando un monumento a las madres, estaban viviéndose, por lo menos, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, creo que se hizo, y eso es una cosa absolutamente intolerable, pero bueno, los muchachos han venido con la idea de romper todo lo que se hizo en 150 años de Argentina, no solo en los últimos 40, ¿no? Un cambio de la historia, una modificación arbitraria de cómo fue la historia argentina, que no tiene nada que ver con la visión que mi ley transmite, pero bueno, es una visión llena de trolls que repiten esa historia, que la vuelven a insistir, y el resto estamos como estupefactos, estamos calladitos. Si bien ha habido una reacción del periodismo masivamente, incluso de sectores periodísticos que de alguna manera consienten la política de mi ley, esto ha ido más lejos de todo, y creo que lo que vos marcás, el acto multitudinario del domingo, tuvo un jefe de campaña de por el propio gobierno, porque fue ofensivo, fue provocador. Bueno, estamos en un combate que es un combate general, me parece. Sí, en la instalación otra vez, por supuesto que vos en ese sentido tenés esta postura, la instalación de vuelta de la guerra, yo lo escuchaba, hay un video muy ofensivo que fue paralelo, que se transmitió paralelamente al acto del 24 de marzo, donde habló Juan Bautista Jofre, un periodista, ex periodista de ámbito financiero, pero después vinculado políticamente, fue el jefe de la SIDE del doctor Carlos Menem, y sin embargo... No sé qué le pasó al Tata Jofre. No sé, no sé, sí, la verdad, porque... El Tata Jofre, yo lo conocí en la época de la dictadura, al Tata Jofre, el Tata Jofre no estaba de acuerdo con los métodos de exterminio, de, digamos, hablaba, usted era periodista, trabajaba, no me acuerdo dónde. En ámbito financiero, sí. No, 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 pero en ese momento... Ah, no, en ese momento, sí, tenés la razón, sí. En ese momento le estaba preparando trabajar en una revista en Estados Unidos que iba a, de alguna manera, a apadrinar Previs. Sí. Y te digo más, el Tata me ofreció a mí, y era a mí, pero yo no quería ir a Washington, donde se iba a hacer esto. Era una revista, pero además es una revista de pensamiento progre, teóricamente. Yo no sé qué le pasó después, pero bueno. Donde habló además, donde habla además de la guerra, reivindica la guerra. Perdón, y sabés que después hay un reportaje que le hacen, una vez que termina el video, una periodista que no sé de qué medio era, y dijo, ¿cómo se zanja esto? Y esto tiene que haber un pacto de unidad, tenemos que dejar de olvidar, no olvidar, pero dijo, tenemos que abrazarnos, tenemos que entender el pasado, y los militares que se vayan a su casa. Ahí, ya cuando dijo esa última parte, ya te imaginás el acabose. Sí, pero vos sabés... Todos tienen que seguir presos, todo el mundo, los militares y los subversivos y quienes sean, qué sé yo. Él escribió el libro cuyo título fue Cuba, es decir, como si era violencia en la Argentina. Sí. Digamos, a ver, la violencia en la Argentina viene desde hace bastante tiempo, tuvimos varias rachas de violencia, pero como vos sabés, la dictadura de Honganía en el 66 es la que define que muchas organizaciones pasan a la lucha armada, dentro del peronismo, dentro del radicalismo y dentro de la izquierda. Sí, también. Y por eso hay toda una división sobre el tema de la violencia, que la violencia no es estatal, sino de la violencia, digamos, de organizaciones, hasta el 25 de mayo del 73, es decir, nadie fue nunca juzgado ni criticado por la violencia armada anterior al 73, porque había un gobierno militar que no permitía ningún tipo de democracia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno haberte llamado y que aclares también estas cosas, porque estas cuestiones la mayoría no las conoce o... Es que hay... no, y hay toda una transversación. Vos sabés que en los escritos de Ernesto Guevara, él decía que las condiciones para la lucha armada se daban donde no había ni siquiera un resquicio de democracia. Claro, claro, claro. Entonces, después hay muchachos que lo leyeron mal, pero básicamente hay... Yo te digo, este es el gobierno, yo creo, más ignorante en términos históricos, porque lo que dice o es una falacia consentida en algunos casos, yo creo que sí, que en algunos casos sí, pero yo creo que el presidente no miente, creo que el presidente dice lo que piensa y lo que cree que es, y la verdad que no tiene la menor idea de la historia argentina. Bueno, allá reivindicaba economistas, por ejemplo, como si fuera dioses de la patria, y claro, son algún tipo de economistas cercanos al anarquismo, o qué sé yo, a su idea, pero bueno... Pero son economistas que vivieron hace 150 años. Pero claro, también, qué sé yo, ¿viste? Ahora, digo una cosa, porque enseguida, ayer en el discurso este de Foro de Américas, él terminó hablando de que estos delincuentes, y hablaba así del Congreso, de los políticos, él se generaliza y... Bueno, yo también puedo estar en lo mismo, él habla de delincuentes y habla de todo. Entonces dice, pero por supuesto, pues yo relativamente primero con el Congreso, y después en las elecciones de medio término van a encontrar, van a sufrir una paliza, se van a encontrar lo que quieren. Es decir, entonces mi ley es, a través, utiliza el sistema, además de esta manera de hacer política, que la verdad que nadie vio, y la clase política argentina no sabe, no comprende, que es a través de este repiqueteo de Twitter, del TikTok, y de la cosa de la repetición permanente, pero guarda tanta crítica a la política, pero él quiere ser reelegido, porque habló de que van a ganar en las elecciones del término medio. ¿Cómo lo ve? El verdadero está convencido que van a sacar el 70% en las elecciones del año que viene, así como está convencido de todas estas cuestiones, yo digo dolorosamente, porque finalmente creo que no tiene idea de cómo es el país, de qué es lo que está pasando, ni qué es lo que va a pasar, ni aclara de qué modo se va a producir la reactivación económica, porque si no hay una reactivación a través de una inyección de consumo, que se da con aumento de los ingresos en los sectores de ingresos fijos, o una revolución en materia, supongamos, de inversión, que cree empleo por todos lados y muda la economía, no viniendo de ninguno de esos lugares, no sé de dónde va a venir esta reubicación. Oscar, en una cosa que por supuesto es el mal menor y no quiero hacer eje con eso porque nunca voy a atentar, digamos así, contra la fuerza de la democracia, pero también forma parte del problema, pero mucho menor a lo que significa mi ley. ¿El radicalismo como tal, como fuerza, tendría que haber tenido a partir de esto que pasó un documento, una postura más firme? Porque, por ejemplo, lo traía inesperadamente, para mí, inesperadamente, pero en buena hora, Martín Lustó tuvo declaraciones muy fuertes respecto, como presidente del Comité Nacional del Radicalismo, respecto de la institucionalidad del DNU, y me parece bárbaro, pero también el radicalismo está dividido. Ahora, el radicalismo respecto del 24 de marzo y esto no necesitaría, en general, el partido no necesitaría ubicarse en un lugar claramente de una vez por todas y no cercano al... Bueno, es un tema complicado, por lo que yo lo sé. Primero, el dato menos importante. Claro. El presidente del radicalismo Lustó marchó. El 24 de marzo salieron desde Garcina una columna grande, importante, a la que se sumó bastante gente. Primera cosa. Sí. Segunda cosa, tanto el peronismo como el radicalismo están, e incluso el pro, te diría, están con gravísimos problemas internos. No, sin duda, sin duda. Es decir, hay una lucha de líneas clarísimas entre los que quieren arreglar con el gobierno y los que no quieren. Sí, claro. Es evidente que hay una fuerza importante, te diría, sobre todo de un par de gobernadores radicales y fuerzas importantes en el Congreso de la Nación que están en el seguidismo al presidente Milley. Correcto. Pero también gobernadores peronistas como el de la provincia de Tucumán, que es una provincia importante. Caldo, ni hablar. Ni otras. Sí, señor. Sí, sí, claro. Entonces, y dentro del pro, la mayoría está participando con mucha diferencia interna. Es decir, que acá se ha sacudido el sistema político. No sé cómo se va a reconstruir. Ahora, te voy a dar un dato te voy a dar un dato que te va a asombrar porque vos sos un analista político muy importante y no te va a asombrar porque sí forma parte de todo este momento, de toda esta moda, como se llamaba. El otro día escuchaba una encuesta que hacía Raúl Timerman y Gila Winker en una encuestadora que estuvieron... Sí, sí, la conozco. Bueno, ¿sabés que hay detalles que son impresionantes? La política argentina tiene cosas... Y resulta que los encuestados hablaban de que les gusta el estilo autoritario de mi ley en muchos aspectos y que los encuestados decían que bueno, si no es tan apegado a las leyes lo importante es que consiga las reformas y el cambio. Es medio tenebroso. Bueno, pero es que esto está siendo analizado a nivel mundial, digamos. Hay un deterioro de los partidos políticos que da para otra conversación. Sí, claro. Eso produce un deterioro del sistema democrático. Está lleno de libros de cómo están amenazados. Hay un libro de los mejores que se han escrito en los últimos años que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Una de las formas que mueren es con dirigentes y autoridades que insultan a los rivales, que les quitan legitimidad, que consideran que son corruptos o que no tienen derecho a gobernar ni siquiera a expresarse. Todo eso lo cumple nuestro presidente, ¿no es cierto? Estamos en un ataque en regla al sistema de convivencia establecido en 1983 y bueno, el partido está en marcha. Ahora, decime una cosa, Oscar, para terminar y no robarte más tiempo. Por supuesto, siempre decía, me acordaba mucho de la palabra de Pugliese, les hablé con el corazón de Juan Carlos Pugliese, ¿no? Para los chicos que escuchan del presidente de la Cámara de Diputados en la época de Alfonsín, que decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Ahora, resulta que mi ley a la gente no les paga con el bolsillo porque al contrario, está haciendo un ajuste bárbaro y sin embargo la gente, un sector, por lo menos de la gente, lo sigue apoyando. ¿Cuál es el límite? Escuchame, Alberto Fernández, a esta altura de su gobierno, tenía más del 70% de aceptación. Sí, claro, ya lo sé. La gente, primero, está mal y no quiere admitir que va a seguir mal, entonces es lógico. Segundo, la gente que votó a Mila Isla, votó con una expectativa, tiene que renunciar a admitir que fue un voto bueno, va a tener que admitir que votó mal, con lo cual si votó mal, son dos problemas. Uno, el futuro se pone sombrío, y dos, me equivoqué. Son temas que los argentinos no están muy dispuestos nunca a admitir y ningún ser humano en realidad, pero acá un poco menos. Es decir, la voluntad, el orgullo, la vanidad de decir vote bien y tengo esperanza porque vote bien, va a llevar un tiempo. Y veremos. Habrá que... Todo esto se ve en el tiempo y además en la capacidad de la sociedad para armar una alternativa, porque si no hay una alternativa, los gobiernos no cambian. Sí, indudablemente. Oscar, la verdad que fue un placer hablar contigo, escucharte. Gracias, Luisito. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Es muy interesante lo que planteaste respecto de todo lo que tiene que ver con esta problemática política que da para hablar muchos otros programas. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Luis. Un abrazo grande. Gracias por estar en Trabajadores y Empresarios. Foscar Muiño, abogado, periodista, escritor, estuvo en el programa. Gracias.